Son productos Indubeca, fabricados con la mejor calidad por Pedro A. Rivera en La Vega. Un orgullo a la República Dominicana y como siempre la tertulia, con el aplauso de ustedes, ¡Ya Veneno! Como siempre en su San Yang. Don Pedro, mire lo que recibí aquí. Por favor, un coso. Ahí. Ya están las cartas, don Pedro, que llegan a esta tertulia, vienen con el sello. Harina del Negrito, la harina que nos dieron cuando pequeño, y la harina que seguimos consumiendo, Tamares, después de adulto. Ahí lo planchan, uno, doce libras, Riffler. Ya Veneno trató de plancharlo. Saludos. Yad Veneno, ese gran ídolo de la lucha libre dominicana, está afectado de nuevo, está muy grave. Yad Veneno tiene un problema ya de cáncer en el páncreas. Hace mucho que está afectado de salud. El pasado viernes, fue ingresado en la clínica del doctor Cruz Giminián. Y eso fue viernes en la mañana. El doctor Cruz Giminián, luego de atenderlo, dieron una... Hablaron con los medios de prensa, y dijeron que la salud de él estaba un poco delicada. Que estaba afectado con anemia, deshidratación. Y que motivado, que ya el cáncer de páncreas había hecho metátasis en los pulmones y todo eso. Entonces, él dijo que estaba muy afectado de salud, que la situación era delicada, que estaba en un pronóstico reservado, y pidió que rezaran por él. Esto, aparentemente, no le gustó a la familia de Jack Veneno. Que al día siguiente, ayer, mandaron a trasladar al luchador, al ex-luchador, a otro centro médico. Hasta este momento, del momento de esta transmisión, no ha habido, por lo menos públicamente, no he encontrado ningún tipo de información. Pero, independientemente de que, de las informaciones que puedan salir, ojalá que sean alentadoras. Pero, ya sabemos que la salud de él está muy, muy delicada, muy afectada por este páncreas. Ya veneno hace mucho que está en un estado delicado de salud. Incluso, han habido muchas manifestaciones de solidaridad, de ayuda y de cosas. Al parecer, también se ha complicado su situación económica. No sé por qué, pero él parece que no está viviendo una situación económica favorable. Pero, bueno, el asunto es que hace tiempo, ya que él viene con estos problemas, estas complicaciones. Y el mismo gobierno ha tratado de ayudarnos y todo esto. Lamentable que un ídolo como Jack Veneno esté en estas condiciones. Bueno, la salud, la edad, ya tiene una edad un poco avanzada. Pero, bueno, ¿por qué la familia se molesta por estas declaraciones de Cruz Gimineano? Yo veo acertado que él haga eso. ¿Por qué hay que ocultar? El dominicano es muy dado, está ocultando las cosas. Ya sabemos que Jack Veneno es una persona ya de una edad avanzada. Ya todos sabemos que él está afectado, una situación de salud muy complicada. Sabemos todo eso. Entonces, ¿por qué no salir mejor y decir? Lejos de estar especulando los medios, ellos mismos, los familiares, deben de salir. Si no se filtra nada, yo entiendo que si ellos lo llevan a un médico, no van a salir. Inmediatamente a estar diciendo cosas. Pero si ya lo llevaron ahí y Cruz Gimineano dio esas declaraciones, ¿por qué se lo tienen que encontrar mal? Es mejor decir la verdad. Jack Veneno ya pertenece ya al país, a la cultura dominicana. Y la gente y los medios quieren saber lo que está pasando. Es mejor que digan la verdad y no que estén especulando cosas. Lamentablemente me duele, sí, cuando veo esa situación de Jack Veneno, son de estos ídolos de nuestra cultura que nunca son valorados bien en nuestro país. Nosotros ya hemos hablado mucho. Nunca me canso de decirlo porque es un país de poca cultura. Allá no se aprecia nada, no se aprecia trayectoria, no le importa nada. Ahora mismo, cualquier dembocero de esos le da mil veces más importancia que a un ídolo como Jack Veneno. Que es, como le digo, parte de la cultura por muchos años. Así como hubo la época de oro del merengue, la época de oro de la balada, la época de oro de la música disco, la época de oro de la película mexicana, época de oro de las novelas, de las telenovelas, que ya es un aporte disparate, pero esas novelas eran toque de queda antes. Los hombres mirándola, ya eso la ven, pero ya es más que un negocio, ya está muy agotado los recursos, los argumentos, todo lo que se hace en esa telenovela son una porquería. Pero así mismo como todo esto tuvo su época de oro, de esplendor, también lo tuvo la lucha libre. Y Jack Veneno fue un ídolo, no solo de República Dominicana, fue un ídolo de toda Latinoamérica, incluso lo comparaban con la lucha. Él era un atleta que estaba valorado y la importancia que tenía era como un agente estadounidense de cualquier otro país. Recuérdense que él viajó mucho, fue reconocido aquí en Estados Unidos, peleó con luchadores también estadounidenses como Rick Flair, que es lo que yo puse ahí un poquito al principio. Esa pelea de Rick Flair y Jack Veneno en los años 80 ya en Santo Domingo fue un toque de queda. Eso fue de pito a pito lleno, el Palacio de los Deportes, creo que hasta el presidente de la República vio esa pelea. Pero así como eso, todos los domingos eran toques de queda en el Eugenio Mario de Hostos y los sábados eran un toque de queda también en la televisión dominicana, que nosotros recordamos con mucho cariño, con mucha humildad y sobre todo con mucho respeto hacia Jack Veneno. Porque era todo un ídolo y independientemente, Jack Veneno nunca escuchamos escándalo de él. Yo por lo menos no escuché nada negativo, simplemente un atleta que era un ídolo de la juventud, de los niños, los niños que amaban a Jack Veneno. Contrario ahora, señores, que nuestros ídolos, ustedes saben quiénes son, la Mami Jordan, un adefesio como ese, es un ídolo y tiene anuncios por donde quiera. Imagínense ustedes, una muchacha que no es que la quiera ponerla menos que nadie, pero es un adefesio, ustedes lo saben, de la humanidad. Una muchacha que hace hasta el amor en vivo y se lo vaina al marido en vivo, eso es una cosa increíble. Entonces, imagínense, Yomel el Meloso, todos esos urbanos que son los ídolos de este momento, de la juventud de allá. Pero en ese tiempo era Jack Veneno, que yo no sé por qué no hay más fotografía buena de él, yo no sé por qué allá, como le digo, aquí se venden fotos de esos luchadores, boxeadores, de esos artistas, músicos, aquí se venden todos los, se venden millares diariamente, millones de fotografías autografiadas. Yo no encuentro, no hay casi fotos buenas de Jack Veneno, nadie compra eso, nadie le hace caso. La poca cultura que tenemos, pero independientemente, es un ídolo y vivirá por siempre en los corazones de muchos como yo, que crecimos, mirando la lucha libre, sanamente, en la casa. Eso era algo muy bonito. Ojalá que se mejore Jack Veneno, un ídolo, un ídolo de nuestra cultura. Y repetimos la información, Jack Veneno fue internado en la clínica Cruz Jiminyán el viernes. Cruz Jiminyán dio un parte médico, informó a la prensa y dijo que él no estaba muy bien de salud. Jack Veneno está afectado de un cáncer de páncreas. Él dio información de que la cosa no estaba muy bien, que estaba muy delicado. La familia se enojó con él, con Cruz Jiminyán y mandó a sacar a Jack Veneno de ahí. Lo puso en otra clínica, en otro centro médico y no se sabe, hasta el momento de esta transmisión, no sabemos qué ha pasado con él. No sabemos cómo está, si ha mejorado, si ha empeorado. Lo que sí sabemos es que su estado es muy, muy, con un pronóstico muy reservado. Vamos a orar todos por la salud del campeón de la bolita del mundo, Jack Veneno, un ídolo de nuestra cultura, de nuestra juventud por siempre en la República Dominicana. Gracias por estar ahí, un saludo para todos. Por favor, compartan, denle like. Gracias por ver el video.